Hola camaradas, espero que estén bastante bien. El día de hoy les traigo su dosis informativa ante la situación entre Ucrania y Rusia el día 6 de marzo de 2024. Comencemos con nuestro informe dando seguimiento a las noticias más importantes que han sucedido a lo largo de toda la línea del frente en las últimas 24 horas. Para eso, como lo es habitual en este canal, comparemos nuestras distintas fuentes abiertas y mapas que tenemos disponibles. El que ven en sus pantallas es la porrusa de Military Maps con la contraparte pro occidental de la IVY Map y procuran en el Deep State. Así para que ustedes puedan ver a máscaras de la moneda y con eso tomar sus propias conclusiones con base en la información que les estamos compartiendo. Así que primeramente pasémonos al frente del Donetsk comenzando en el sector de Novomihalivka. Hacia esta dirección los rusos continúan con su presión constante y atacando más que nada la línea defensiva ucraniana de distintas direcciones. De hecho en el flanco sur el día de hoy el lado ucraniano mostró imágenes de una columna intentando abrirse paso en este campo abierto y línea forestal. Claramente en el video vemos que la maniobra fue repelido por las minas como también la artillería ucraniana que comenzó a enfocar su fuego en estas posiciones de avance, lo que frustró el intento. Vemos que durante la operación algunos de los vehículos blindados entraron en pánico causando caos e intentaron huir pero no lo lograron de forma exitosa. Y en particular un soldado comenzó a cavar trincheras donde su vehículo fue deshabilitado dando a indicar que están tratando de consolidar su posición en estos campos abiertos para después mantener la presión hacia esta dirección. Pero bueno de manera general como ustedes lo pueden ver el ataque fue repelido y el objetivo de esta maniobra en particular era flanquear la ciudad de Novomihalivka atacando estas líneas forestales y campos abiertos intentando cortar por completo la vía que utilizan los ucranianos para mantener su defensa en esta dirección. Definitivamente estos ataques le añaden presión a las tropas ucranianas que están operando en todo este sector porque ahora tendrán que traer más unidades a reforzar este flanco está ahora siendo peligrada por los rusos. Ahora si nos pasamos de manera frontal los rusos mantienen la iniciativa y están avanzando cada casa y centímetro del pueblo. De hecho el día de ayer vimos imágenes de unidades rusas izando la bandera en el centro del pueblo lo que nos indican que han expandido su zona de control y de hecho en el video el soldado está tranquilamente posicionado lo que también significa que están operando en la retaguardia ya que si estuvieran en el frente los estarían disparando o atacando con drones. Así que de momento ya los combates se están desarrollando dentro de la aldea y es muy probable que en los próximos días veamos más avances por parte del ejército ruso ya que tienen posicionamiento dentro de Novo Mijalivka. Y esto no es algo que simplemente yo estoy mencionando lo confirman diversas fuentes que les voy a mostrar en sus pantallas para que puedan comparar la información. Ahora si nos pasamos al eje de Marinka comenzando en el eje de Povieda hay reportes por parte de fuentes abiertas como Suriak Maps y entre otras ucranianas que afirman que el ejército ruso está expandiendo su zona de control particularmente sobre esta línea forestal que se encuentra en la zona adyacentes al pueblo. Esto esencialmente es con el objetivo de fortalecer la posición avanzada del ejército ruso que se encuentra en Povieda así los ucranianos no tengan la capacidad de contraatacar. Así que vemos que esta es la dirección del principal eje de ataque y tendremos que esperar a que se desarrollen las cosas para ver el resultado de los enfrentamientos ya que no hay imágenes que confirmen lo que acabo de mencionar pero es algo que recalco que ambos lados están afirmando. Así que si nos pasamos ahora de manera frontal donde se encuentra Georgivka y las afueras de las Dachas este posicionamiento ya lo hemos estado hablando en nuestros últimos vídeos de que los rusos han logrado avanzar. Ahora estamos viendo más fuentes ucranianas confirmar lo dicho lo que nos da un consenso general de que el ejército ruso está progresivamente expandiendo su zona de control. Ahora si vimos imágenes de la artillería rusa bombardeando intensamente las posiciones ucranianas que se encuentran en estos campos abiertos y líneas forestales. Esto es con el objetivo de suprimir a estas fuerzas defensivas así no tengan la capacidad de hostigar el flanco ruso donde se encuentra el eje de ataque principal. Al mismo tiempo la función de estos bombardeos es para ablandar estas posiciones y muy probablemente los rusos intenten abrirse paso también hacia esta dirección. El objetivo de flanquear Georgivka por completo más de momento todo parece indicar que los asaltos principales están dando en las primeras calles de Georgivka dando entender que van a mantener esa presión de manera frontal. Ahora si nos pasamos al eje y el sector más que nada de Krasnohorivka el ejército ruso mantienen sus intensos bombardeos en toda esta zona tratando de evitar que los ucranianos puedan maniobrar en su defensa. Al mismo tiempo y simultáneamente están activamente intentando abrirse paso hacia la zona residencial en donde según la fuente prorrusa de Raybar ya han logrado consolidar su posición tras distintos enfrentamientos. Pero realmente no hay imágenes que lo confirmen ya que no se ha filtrado ningún video en esta última semana yo prefiero esperarme a que haya más detalles antes de llegar a cualquier conclusión. Más de momento si hay un consenso general de que los enfrentamientos se están desarrollando por las primeras calles así que las batallas que se están dando en estos momentos son cruciales para el desenlace de la defensa de Krasnohorivka. Porque si los rusos logran avanzar tendrán un punto de despliegue muy cerca del principal punto fuerte de la defensa ucraniana lo que causará dificultades para la defensa en este sector. Ahora también la fuente abierta de Suriak Maps ha mencionado que los rusos lograron avanzar sobre la vía ferroviaria como también nuevamente es en la primera calle de Krasnohorivka. Así que yo les muestro otras perspectivas para que ustedes puedan decidir si creer o no la información que les estoy proporcionando. En el próximo video le daremos seguimiento ahora vamos a pasarnos al flanco oeste donde se encuentra el eje de Nevelski porque en las últimas horas los rusos lo ha atacado masivamente con drones. Lo que nos indica que muy probablemente en los próximos días veamos un intento por parte de las fuerzas rusas de abrirse paso también hacia esta dirección. Cuál será una tarea bastante difícil porque el pueblo de Nevelski está fuertemente fortificada y defendida. De hecho algunos de estos puntos de defensa ucraniana se pueden ver claramente en imágenes satelitales en donde observamos red de trincheras y fortificaciones que utilizan los ucranianos para maniobrar en su defensa. Pero en un escenario hipotético si los rusos logran avanzar van a comenzar a peligrar el flanco de Krasnohorivka en donde en consecuencia comenzarán los rusos a desarrollar un movimiento de pinzas. Es decir expandirán su zona de control en los flancos para cortar por completo los principales vías de suministro que utilizan los ucranianos para mantener su defensa hacia esta dirección. Así que estaremos al tanto de cualquier novedad. Ahora si nos pasamos hacia el eje de Percomiasque el día de hoy fuentes abiertas han indicado que los rusos ligeramente han expandido su zona de control más no tenemos imágenes que lo confirma. Si es algo que nuestro recurso de Zuriak Maps está mencionando en su reporte y que por ahora los enfrentamientos continúan también hacia esta dirección. Ahora si nos pasamos al frente donde se encuentra el sector de Avdivka hemos visto imágenes de que los rusos continúan con su presión constante más con base al mapeo en los últimos días. Como también los vídeos que se han filtrado todo parece indicar que los ucranianos han logrado estabilizar la situación o más que nada detener temporalmente a las fuerzas rusas. Porque no hemos visto que hay avances sustanciales en los últimos 3 a 4 días. Más todo esto no significa que la ofensiva rusa ha sido frustrado. Es muy probable que los rusos se están reorganizando y continúen con su esfuerzo hacia las aldeas de Semenivka, Berditchi, Orlivka y Tonenke. Donde efectivamente tienen posicionamiento pero están bajo un intenso fuego y hemos visto imágenes de lo que estoy mencionando claramente. Porque los vídeos que se han compartido muestran como las posiciones de avance del ejército ruso están siendo activamente hostigados por los ucranianos. También recordemos que en la última semana Sersky como distintos comandantes ucranianos han anunciado que tuvieron que enviar reservas y refuerzos para mantener la defensa. Así que es muy probable que los ucranianos hayan empleado muchos recursos para frenar lo más que pudieran a los rusos. Así tengan tiempo de hacer defensas y fortificaciones en la retaguardia. El cual de hecho también los rusos han estado hostigando. Hemos visto múltiples vídeos de intensos bombardeos en todos estos campos abiertos. Así que ambas cosas pueden ser ciertas. Pero si nos enfocamos un poco en los ataques ucranianos. El día de hoy vimos un mapeo de todos los ataques geolocalizados por parte de Ucrania. Vemos que la concentración yace en estos campos abiertos. Básicamente donde los rusos se están trasladando desde Avdivka hacia estas aldeas. Mostrando esencialmente lo difícil que es suministrar a las tropas de avance. Como también lo ves operar en tales circunstancias. Y recalco que este es el mismo caso para los ucranianos. Aquí la situación es bastante dinámico. Y realmente uno de los factores determinante será el apoyo. Ya sea de la artillería o de la aviación. El cual como lo hemos platicado anteriormente. Los rusos tienen la superioridad en eso. Y lo utilizarán para ablandar todas las posiciones que se encuentran adyacentes a la línea del frente. Más si será un proceso lento. Ya que los ucranianos están reforzando este sector. Que veremos en las próximas horas como se desarrolla la situación. No hemos tenido muchos detalles. Vamos a pasarnos al este de Ucrania. Donde se encuentra el eje de Bakhmut. Comenzamos desde la aldea de Kurdinivka hasta Klitschivka. No hay cambios territoriales. Y no hemos visto ningún movimiento ya casi por dos a tres meses en esta dirección. Todo ha sido naturaleza posicional y duelos de artillería. Más si hemos visto algunas imágenes. De que los rusos ocasionalmente intentan probar la defensa ucraniana. Y de hecho vimos un video del resultado de una de estas maniobras. Más todos estos ataques son limitados. El principal esfuerzo ruso se está desarrollando en Ivanivske. Como lo hemos mencionado anteriormente. Y de hecho se ha reportado que tras distintos enfrentamientos. Los rusos se han logrado expandir su zona de control. Ligeramente una calle casi al centro del pueblo. Simultáneamente están bombardeando todas las zonas adyacentes. Para suprimir a las fuerzas ucranianas. Y así no obtengan la capacidad de poder maniobrar en su defensa. Específicamente en esta colina que tanto hemos hablado. Donde se encuentra el principal punto fuerte de las fuerzas ucranianas. Como se los he también platicado en informes anteriores. Los rusos tienen que asaltar cada centímetro. Y hacerlo de manera lenta. Porque si ellos comiencen a intensificar sus ataques. Y hacerlo a gran escala. Se verán muy expuestos a las posiciones ventajosas. Que Ucrania tiene en la retaguardia. Que están en las elevaciones. Es por eso que tienen que estar haciendo coordinadamente. Apoyándose con la artillería. Para tratar de abrirse paso hacia esta dirección. Lo mencionado lo vemos un poco más claro. En el recurso de Google Earth. En donde si bajamos un poco hacia la perspectiva ucraniana. Observamos que en estas áreas boscosas. Y campos abiertos. Hay colinas que los ucranianos pueden utilizar. Para atacar todo lo que se está moviendo. Así que por ahora la lucha continúa en Ibanivske. Y muy probablemente en las próximas horas. Tengamos más detalle del resultado. De los enfrentamientos que se están dando en estos momentos. Ahora en cuanto a la ciudad. Techa Siviar. Como lo hemos mencionado anteriormente. Está siendo preparada para la batalla. Que se va a venir en toda esta ciudad. Los bombardeos rusos son realmente intensos. Y esto es para ablandar todas las posiciones. Puntos de despliegues. De logística que utilizan los ucranianos. Para mantener su defensa en todo este sector. Así que de momento no hay cambios territoriales. Pero si se han filtrado muchos videos. De la artillería rusa. Está enfocando su fuego. A todo lo que se está moviendo en esta dirección. Ahora la fuente abierta de Suriak Maps. Ha reportado que en Bondanivka. Hubo un ligero avance. Por parte de las fuerzas rusas. En la aldea. Que de momento progresivamente. Están reactivando los asaltos. En esta dirección. Así que estaremos al pendiente. Si eso se intensifica. O si simplemente fue una maniobra local. Ahora si nos pasamos un poco más al norte. En el frente de Siversk. No hay cambios. Y en el sector de las regiones. Entre Luhansk y Kharkov. Tampoco hay mucho movimiento. Se especula. Que en las afueras de Terni. Los rusos están avanzando. Más realmente no tengo imágenes. O videos de eso. Y es el mismo caso en Sinkivka. En donde Suriak Maps. Ha reportado. Que hay algún tipo de avance. Y que han expandido su zona de control. Más ha sido algo. Menor. Que yo creo que. A este punto. Es de manera posicional. Y duelos de artillería. Se espera que en cualquier momento. Los rusos vayan a intensificar. Sus ataques. Ya que se está movilizando. Muchas unidades. Como también recursos. Observa. Así que estaremos al pendiente. De cualquier tipo de información. Ante lo que sucede. Hacia esta dirección. Ahora cambiando brevemente de tema. Ustedes saben que yo no suelo hablar. Mucho a profundidad. Los ataques que suceden. En la retaguardia. Ya que en esta guerra convencional. Básicamente todos los días. Vemos que ambos ejércitos. Están buscando oportunidades. Para desgastarse. Del uno al otro. Atacando objetivos. Profundamente detrás. De la retaguardia. De la línea del frente. No obstante. El día de ayer. La inteligencia ucraniana. Anunció haber destruido. Un buque de guerra ruso. Específicamente. Con el nombre de Sergei Kotov. El ataque hacia el navío. Se dio con drones marítimos. Magura V5. Cual momentos. Después de dar la noticia. Vimos imágenes. Y observamos. Como claramente. Fue destruido. Hay particularmente. Dos videos. Uno. De noche. En el que observamos. La explosión del buque. Y la otra. Del punto de vista. De los drones. En donde se observa. Claramente. Que se utilizaron. Múltiples. Para alcanzar. Este objetivo. Definitivamente. Este ataque. Ha sido un duro golpe. Para la flota rusa. Del mar negro. Y vemos claramente. Como los comandantes. No han logrado. Resolver el tema. De los drones. Y misiles. Que continuamente. Están hostigando. A los buques. Que operan. En toda esta región. De hecho. En esta imagen. Vemos la cantidad. De barcos. Que han sido destruidos. Y cada vez. Vemos más. Y que la lista. Va aumentando. Ahora. Información conflictiva. En cuanto. Las bajas. Ambos lados. Están dando. Estimaciones diferentes. Y por un lado. Revisamos. Lo que. El ministerio de defensa. Ruso. Ha dicho. Ellos mencionan. Que tras el ataque. Todos fueron evacuados. Y digo. Se podría decir. Que es una tarea. Relativamente fácil. Porque están cercas. De la costa. Pero si nos pasamos. A la contraparte. De lo que. El guru ha dicho. Ante la situación. Es que hay. Muchas bajas. Incluyendo. La destrucción. Del buque. Como lo es. En casi todas las situaciones. En este conflicto. Difícilmente. Sabremos. La realidad. De las cosas. Ya que hay mucha desinformación. Y propaganda. Por medio. Tendremos que esperar. A que haya una investigación. Que nos brinde más detalles. Y nos ayuda a tener. Un mejor entendimiento. Ahora. El comando ruso. Respondió. Ante todo esto. Atacando masivamente. Con drones. El puerto. De Odessa. En donde alcanzó. Distintos objetivos. Hay imágenes. Que lo confirman. Como también. Si nos pasamos. A Gerson. Y a Prokros. Que en la región. Del Donetsk. Autoridad de rusas. Filtraron imágenes. En donde lograron. Identificar. Y destruir por completo. Un sistema. Highmars. Con un misil. Balístico. También compartieron. Un video. De la destrucción. De un sistema. De defensa aérea. S-300. Que fue alcanzado. Así que. Como lo mencioné. Hace unos momentos. Los ataques. En la retaguardia. Para ambos ejércitos. Está continuamente. Desarrollándose. Y ambos lados. Pierden millones de dólares. En equipo. Diariamente. Así que. Por hoy. Camaradas. Este fue mi informe. Y reporte. Sobre la situación. En el frente. Como se los he mencionado. En la última semana. Todavía estoy de viaje. Pero el viernes. Ya logré. Conseguir un apartamento. Nuevo. Así que. Ya podré. Estabilizarme. Un poco. Y retomaremos. Nuestra programación. Habitual. Probablemente. La próxima semana. Aún así. Agradezco a todos. Por su paciencia. Y comprensión. Y por más que nada. Seguir sintonizando. Nuestros informes. De manera constante. Así que. No olviden. Dejar su like. Como también. Suscribirse al canal. Para apoyar nuestro esfuerzo. Y dejar tu comentario. Para ver diferentes perspectivas. De lo que platicamos. El día de hoy. Así que. Y más preámbulos. Que tengan un excelente día. Adiós camaradas.